¿Quieres bailar? Era un chiste. También pensé que no querías. ¿Pensaste que no querías? Sí, pero pues, gracias por visitar el barrio. Me encanta este hotel. Eso toda la vida, pues, ha sido el hotel aquí en mi barrio. ¿Sabes a quién vi aquí cuando hubiera un niño al Grupo Menudo a alojarse? ¿Aquí? Sí, ¿te acuerdas del Grupo Menudo? Tú es llamada a volar. Vamos a volar. La altura como sea, no sabemos qué va a pasar. ¿Te gusta la música? Sí, me gusta. Sí. A mí me pareció un regalo de suelo espectacular. Espérate. No vas a salir. Háblanos de la música, que me parece muy chévere lo que dijiste. La música es algo especial. ¿Qué tienes tú que decir acerca de esto? Es sagrada. Y también es del día de juvenil. Muy amable. ¿Qué tienes que decir de la música, querida? Casi nada. Que es sublime. Es sublime. Estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué es sublime? Para ti. Para que expliques un poquito. Estoy en mi canal. Cuanto gusto. Una amiga vino de Medellín. Es bogotana. Y estamos aquí hablando de qué es la música en la barra del bar. Este es el bar en el que estamos aquí en Cosmos 100. Delicioso para que vengan maestros, bueno, de Chicago y vengan a visitarnos Argentina también los amigos. Maestro Fito Padres, yo te hice una invitación, bueno, para que pases por aquí. Delicioso. Lo estamos pasando. Buenos precios también. Muy rico. La gente muy amable. Y estamos hablando de música. Porque hoy pues celebro mis 20 años de haberme graduado de Chicago College of Performing Arts. En Roswell University. Una de las escuelas donde he estudiado. Estoy muy contento de celebrar con mis profesores esto. Y aquí en el barrio de mis padres, pues, estoy muy contento. De verdad. Muchas gracias, Uiste, por hablarnos de la música.